Con el pulso de la información desde el estado de Tlaxcala, les saludamos con gusto, soy América Montoya. Personal docente y administrativo al servicio de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial de Tlaxcala suspendieron a partir de ayer por tiempo indefinido las actividades laborales en los siete planteles que integran este subsistema. Advirtieron que el plantón lo mantendrán hasta que logren el relevo de Moisés Torres Grande al frente de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGTI. También exigen la destitución del director interino del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, Manuel Moctezuma, ubicado en la ciudad de Tlaxcala. Ayer los maestros colocaron en las entradas principales de las instituciones educativas pancartas y mantas de rechazo a las irregularidades en las que presuntamente han incurrido las autoridades educativas. Además, a un costado de la entrada principal de cada uno de los planteles, instalaron sus casas de campaña. Estas acciones afectan a más de 10.000 alumnos. Gracias por su atención. Nos saludamos en la próxima desde Tlaxcala con el Pulso de las Noticias.